A través de mi ventana, yo vi caer la nieve y la leña preparé para encender la hoguera. Pero no quise dejar entrar a nadie, aunque el frío no sufriera a los de afuera. Aquellos mismos que en el verano les hablé, les canté del amor. Ya no volverán en la primavera a escuchar mis canciones de amor. El amor no solamente se predica. El amor también se vive y se practica. Hacia el cielo levantemos una mano y la otra le extendamos al hermano. Qué bonito será el querer ayudar, así saber que sí podemos amar. Nunca pueden las palabras decir más que los hechos. Porque siempre pesa más los hechos que los dichos. El decir y el acepte deben de unirse. Solo así el mandamiento ha de cumplirse. Ejemplo digno Jesús ha dado. A los suyos, amor, predicó el amor. En la cruz clavado, sus palabras con sangre las firmó. El amor no solamente se predica. El amor también se vive y se practica. Hacia el cielo levantemos una mano y la otra le extendamos al hermano. Que bonito será el querer ayudar y así saber que sí podemos amar. Que bonito será el querer ayudar y así saber que sí podemos amar. Amar. Amar.